Yo vengo y sufro Bueno gente, comenzando este video nuevo aquí en el pueblo de Añasco Estamos pasando por debajo de la casa de la alcaldía Porque la alcaldía tiene un pasadizo, una calle Que pasa por debajo, ¿verdad? Entonces, pues por ahí estamos pasando Aquí la plaza pública Creo que se llama Adolfo Pesante Adolfo Pesante Yo tuve un compañero de apellido Pesante En el ejército Y era de aquí, de Añasco Lo único que aquel era neoyorican Aquel no vivía Realmente no vivía en Puerto Rico, ¿verdad? Aquel era de... No sé si era de Brooklyn Brooklyn, New York Vamos a darle break a este A este que viene detrás de mí Para que pasen Y así Yo voy por ahí Tranquilito, sin que nadie me empuje No empuche Norma Sepúlveda Saludos Norma Junior Vázquez Allá en Cruces de Aguada Junior Vázquez A la Rosado Luis Rodríguez De Yuron, Dakota De Dakota Ay Dios mío Dale este, Mongo Madeline Acevedo Blanca Aquiles Richard Vega Coral Cielo Carmen Pérez Doña Carmen Saludos Carmen Watch Silvino Díaz Allá en San Sebastián de Las Vegas Silvino Un abrazo Adela y Moncho De Camden, New Jersey También para Madeline Crespo Dindi Saludos Dindi Madeline Acevedo Héctor Cruz De Bridgeport María Labori Mercado Y Vanessa Y Martín Allá en el Tuque El Tuque De Ponce Ponce, Puerto Rico Quiero saludar a José Lamboy Denise y Rita Ramón Martínez Héctor y Leslie De allá de New Jersey Maggi Acevedo También de New Jersey Carmen y Pedro De Louisiana Alex Pavón Georgie Santana Carmen Pérez Aludo Carmen Pérez Toñita y Ramón De Sebastián En Florida Luis Casiano Y Reggie Del Brown Carlitos López Allá en Ponce Puerto Rico Silvia Arroyo Yadiel Yadiel Martínez Carmen Adorno Saludos Bueno gente Voy a seguir Que estoy aquí parado Como un Como el dice Mi nieto No te quedes ahí Como un Como el me decía No te quedes ahí Pegado Por aquí creo que En la escuela Este Superior De aquí De De Añasco Por lo menos Una de las escuelas Supongo que hay Más de una Aquí comiendo A que no saben Que estoy comiendo Vamos a ver Si alguien adivina Lo traigo conmigo En persona A pasear Si alguien adivina Nadie ¿Verdad? Pues miren Miren Esto es Mango seco Juega Cabellera Y esa Cacita Miren Que linda Ahí tenemos El parquecito De los veteranos En honor A los veteranos Caídos En combate Vamos a dar Esta vueltecita Por el pueblo De Añasco Para Seguir cantando La borinqueña Ok Ok Y gracias a esa gente Que se montan Conmigo Con este loco Saludo a mi amigo Don Salvador Rubén Diodonet Y también Mira que hay una Casa Que están vendiéndola Tiene dos niveles En Añasco Este Don Salvador Rubén Diodonet Del Surtán De Mayagüez Saludos Surtán Vamos a ver Si poderlos Entrar Por aquí Aquí estamos En el Old Town De Añasco ¿Se puede coger para allá? No Una bajita ahí De esquina De esas de esquina Como la que yo tenía Que todo el que viene Incluso los que vienen De otro lado Buscan las bajitas Esas Porque Ahí hay siempre Gente con mucha ¿Verdad? Con mucha experiencia Y con mucha historia Para contar Muchos son Hasta veteranos De De diferentes Conflictos ¿Verdad? De diferentes Guerras Vamos a salir Vamos a seguir Grabando A ver si el sol El sol ¿Verdad? Me lo permite Y Y me ayuda A hacer un buen Contenido Ya pues Cogemos La carretera Que nos va A llevar Voy a ir Un momento ¿De qué hora es? Chubito Las tres y media Ok Me tengo Me tengo Que beber La pepa negra Y la tengo En el bolsillo Así que Me voy a alinear Por aquí Para tomármela Porque me ataca Me ataca Rápido La ansiedad Y el Y Y me la tengo Que tomar Quiera o no Quiera Aquí están Las comidas Criollas Dice que tiene Pollo asado Vianda Eso es lo mío La vianda Es lo mejor Que me cae Las viandas Deja a ver Donde están Las pepas A ver Donde está La pepa negra Juega Vida Ok Una Y dos Juega Vida Yo esto Envenena Al alma Aquí Tienen Comida Criolla Eso es lo mío Se llama Leos Barbecue Saludos Para mi amigo Chipi Edwin Vélez Y Guille Saludos Carlos Jiménez Saludos Raquel Avilés También quiero saludar La Cruzita Rodríguez Y Merly Merly Rivera Saludos Silvia Arroyo Y María Mercado Ramón Monchito Torre Oiga Villar Alexis Pavón América Valentín Y Evangelista Dennis Colón Newton Pimentel Lolo Pérez Lolo ¿Cómo estás? Saludos Allá en 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 Colorado Adrián Lucas Y Mi amiguito Pimpín Pimpín Y tu hermanito Este No tengo el nombre Aquí Yo Yo creo que yo lo había apuntado Deja a ver Pensé que lo había apuntado Pero no El hermanito De Pimpín Pimpín Padre Pimpín Hijo Periquito Pimpín Este Nada Vamos a seguir entonces Luis Caravallo Saludos También a Peggy O Reggie Allá en el Bronx Luis Casiano Toñita Y Ramón Georgie Santana Carmen Pérez Carmen Y Pedro Allá en Luisiana Saludos Vamos a seguir También quiero saludar A Wilfredo Mi amigo Wilfredo Morales Que me Me envió Algo en estos días Deja a ver si está Aquí lo encontré Juega Villar Vamos a ponerlo Todo el volumen Para escucharlo En el camino Refranes A la fiesta Oye chico Eso es un chanchullo Una trampa Jajajaja Estás jordillo Estar molesto ¿Qué ¿Qué Oye? Creece Creerse Algo Oye Bambarán Me metiste Una feca Una mentira Oye Ese me pichea Me ignora Pero por si la mosca Por si acaso Oye caballero Ese sujeto está bien adobado Con mal olor Oye chico Estoy embrollado Tener muchas deudas Guau Ya comí Y estoy como sapo de letrina Estar abastecido Juega billar Ahí está con los refranes Mi amigo El doctor El doctor Wilfredo Morales De Las Vegas Nevada Un abrazo Mi hermano Aquí pasando Entre los Entre los En los árboles ¿Verdad? Me encanta Pasarla así Por las carreteras Que solamente Hay árboles Ah Es como Como pasar Por un túnel Bien relajante No sé Si a ustedes Les gusta Pero a mí Eso me encanta Saludo para Amigas Celeste Escobar También quiero Saludar a Magli de Jesús Dos grandes Amigas Colaboradoras De este canal Así que Les envío Un Saludo Cordial Por aquí Hay una finca De plátano A mi derecha Y aquí Pues estamos Ya Llegando A la carretera Número Dos La carretera Número Dos Por aquí Si sigo Derecho Llego A Rincón Seguimos Dos o tres Saludos Malos Que cambia El semáforo Carmen Ramos Y Dayana Ruiz Saludos Armando Rivera Coral Cielo Ángel Sepúlveda Eugín Fernández Pimpin Burgos Saludos Pimpin Padre Y Periquito Pimpin Junior Jueguen Villar Y también A su hermanito De momento No recuerdo Su nombre Carmen Castellano Saludos Carmen También De CANDEM Adela Y Moncho Y toda esa gente De CANDEM New Jersey Saludos De parte De este Su amigo Jesús Chubito Valle El baby De Don Nero Y Doña Tomasa Del barrio Naranjo De Aguada Es el Pérez Y Mari Valle O Mayrin Valle Esa es mi hija Juega Villar Chubito No No Sabes Leer Te Quiero Vamos a coger Por aquí Que es un poquito Más lejos Y así Pues Hacemos Un contenido ¿Verdad? Hacemos Un contenido De 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 esta parte De Añasco Miren Miren Que clase Resta Antes En los tiempos De nosotros Pues Yo no Corría Porque no Tenía Carro Pero Los amigos Que tenían Carro En aquel Entonces Aquí Venían A correr Y la Carretera Era mucho Más Peligrosa Pero Aquellos Muchachos Tenían Los Tenían En su Sitio De verdad Porque Venir A correr Aquí En un sitio Tan peligroso Y allá En esos Montes Que ven Allá Arriba Por allá Es la Familia Mía De los Valles De allá Arriba De De Naranjo Arriba No sé Qué ha pasado Que esto Lo han dejado Así No sé Por qué Saludos Para los Hermanos Medrano Allá En Montemar De Aguada Chente Manuel Y Georgie Georgie Exjugador De baloncesto Superior Jugó Para El equipo Santero De Aguada Jugó Para los Taínos De Mayagüez Jugó Para los Piratas Quebradillas Y a lo Último Creo que Jugó Hasta Con Aguas Georgie Medrano Hoy día Pues Trabaja Como líder Recreativo En Aguada Y ya Le queda Bien Poco Tiempo Para Retirarse Todavía Pues Sigue Sigue Enseñando Lo que Le gusta Lo que Le apasiona Y Hace Poco Tuvo Un equipo De la Escuela Que Fueron Campeones Fueron Campeones En la Liga De Escuelas Vamos A entrar Por Aquí Al Poblado De Aquí De La Playa De Añasco Barrio Playa Para 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 Completar Este Videito ¿Verdad? O sea De Que Ustedes Lo puedan Lo puedan Ver Este Especialmente La gente La gente Que Son De Añasco Aquí había Un kiosquito Que Estaban Vendiendo Y Y es Este A mi Me Me Gustaba Porque Eso Lo que Están Haciendo Ahora Mismo Es Lo que Para Lo que Es Un Airbnb Lo Estaban Vendiendo Barato Barato 120 120 Y pico Mil Dólares No Es Mucho Puesto Que Esto Es Playa ¿Verdad? Esto Es Playa Esto Se Mercadea Bien Aquí Hay Un Solo Problema ¿Verdad? Y es Que Cuando Se Inunda La Carretera Principal Pues Se Obstruye El Paso Pero Eso No Pasa Siempre Pero Pasa De Que Pasa Pasa Este Es El Balneario Tres Hermanos Y Por Consiguiente La Playa Tres Hermanos Por Aquí Fue Bad Boney Bad Boney Hizo Un Hizo Un Video De Un Disco Que Tiro No Recuerdo El Nombre El Pasado Año Pero Fue Aquí En La Playa De Añasco Vamos Vamos Entonces A Entrar A Lo Que Son Las Parcelas ¿Verdad? Vamos A Entrar A Las Parcelas Y Luego Pues Salir Entrada Y Salida ¿Ok? Aquí Tenemos La Iglesia No No Cómo Se Llama No No Lo Tiene Escrito Por Ahí Supongo Que Una Iglesia Católica Porque Pues Tienen Una Imagen De La Virgen Aquí Pues Hace Falta Un Poquito De Pesto Bismol Para Arreglar Esta Carreterita ¿Verdad? A la Gente De Aquí De 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 La Playa De Añasco Así Que Cabil Solares Dese La Vuelta Por Aquí Para Que Le Embrere Esta Carreterita Que No Está Muy Buena Está Haciendo Un Sunshine Tremendo Sol Vamos a Cual Por Aquí A ver Si Por Aquí Siempre Huelve Dese Que Por Aquí Siempre Huelve Buena Vida Saludos Para La Gente De Chicago Para Mi Amiga Este Y La Gente De Allá De Dover New Jersey A Papo Y A Marta Allá En Dover At To 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 Esto no tiene salida chubito, papi te mete por los sitios que no tienen salida y esto está, esa calle está bien mala, ay, 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 me caí, ay, 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 señora, la mujer va a ser popular. Señor alcalde, me dice la vuelta por aquí, que esta gente votan también, aquí yo creo que no cogen lo que se le gusta al queso y ya lo que queda para las elecciones es menos de un año, diez meses, así que el señor Cabir Solares, dársela una vueltecita, aquí vive gente, puede que millar. Gracias. 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 Dice, bienvenidos al centro de formación técnico del oeste. La cancha está lo más bonita, ¿verdad? Pero la carretera necesita, necesita amor, necesita cariño. Esto. Esperemos, ¿verdad? Que antes de, antes de que la gente se enojen, que se la embreen. Porque, después, si los tiene enojados, aunque la arregle, como quiera, después le votan en contra. no estoy haciendo política simplemente estoy narrando lo que veo en el camino porque de verdad que pues la carretera necesita cariño del bueno miren esa jaldada arriba por allá arriba toda esa gente que son apellido Valle son familias mías así que gente recuerden con el dedito para arriba, para arriba es que porque para abajo es para otro lado no se equivoquen para abajo es para otro lado aquí tenemos el rótulo este que dice playa playa añasco playa y por aquí gente pues ya vamos a terminar el video por favor con el dedito para arriba para arriba como dice Frank López de Agrocentro López allá en cruce de Aguada con el finger up el dedo para arriba Jim Johnson saludos Jim Jim Johnson juega Villar vamos entonces a buscar la la salida a ver si por aquí hay una carretera que me tire al lado a un corte verdad para cortar a la izquierda y salir allá más cerca de Aguada vamos a ver si no pues hay un remedio vamos a ver si por aquí es que es la cosa y ya pues terminamos un tercer video así que gente a veces me piden saludos verdad pero es que hay veces que tengo videos guardados y y no me puedo tirar a hacer un video nuevo cuando tengo uno en la cámara que eso me ayuda a economizar un poco gasolina verdad cuando hago más de un video pues es como decir tengo tengo el video de mañana guardado eso es que se trata vamos a llegar aquí a la carretera número 2 y con eso pues me rindo por la tarde de hoy ya tengo la espalda pegada del asiento y las nalgas también pegada del asiento de cuero que no es cuero nada le dicen cuero pero esto es vinil vinil pues gente por aquí salimos a la carretera número 2 y y ahí terminamos el videíto de la tarde de hoy donde empezamos allá en el pueblo de Añasco y lo vamos a terminar aquí en la carretera no sé cómo es que le llaman esto aquí no sé si es cuatro calles o algo así todavía estamos lejitos gente como siempre salúdenme con el dedito ahí que ya vamos por 20.400 seguidores registrados así que con eso muy pronto pues estaremos si Dios quiere arribando a los 21.000 seguidores así que les pido que me le den el like aquí aquí la entrada del motel y aquí el magi magi juega billar y aquí nos trajo hasta aquí nos trajo el río gente muchas gracias por la compañía como siempre por favor con el dedo para arriba me despido por la tarde de hoy los quiero será hasta la próxima ya no Gracias.